¿Qué es el registro de gestores y directores culturales? Un reglamento claro para saber qué uso se le va a dar, qué beneficio tal vez tengan los gestores y directores culturales, entonces eso debió estar ya implementado. El RUAG es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.